En la Cosa Princesita lo noto en tu timidez Cuando te miro a los ojos el corazón se me agita Pues son como dos estrellas que me alumbran con su luz Has logrado enamorarme mi pequeña princesita Lo que no ha hecho ninguna pudiste es hacerlo tu Princesita no puedo, no me puedo contener Llegó el amor a tu vida y llegó por primera vez Princesita no puedo, no me puedo contener Ya tengo ganas de amarte y de besarte otra vez Yo trato de contenerme pero chiquilla no puedo Yo te miro fijamente y si no me miras me muero El amor no has conocido, no ha habido primera vez Mi pequeña princesita lo noto en tu timidez Cuando te miro a los ojos el corazón se me agita Pues son como dos estrellas que me alumbran con su luz Has logrado enamorarme mi pequeña princesita Lo que no ha hecho ninguna pudiste es hacerlo tu Princesita no puedo, no me puedo contener Llegó el amor a tu vida y llegó por primera vez Princesita no puedo, no me puedo contener Ya tengo ganas de amarte y de besarte otra vez Pequeña, échate pa' acá Mi pequeña princesita te llegó el amor Cuando tú me miras me hace pum pum el corazón Te llegó el amor Te llegó el amor Te llegó el amor Tú eres la princesa de mi corazón Te llegó el amor Cógelo, cógelo, cómalo, cómalo Te llegó el amor Te llegó el amor Te llegó el amor Princesita no puedo, no me puedo contener Te llegó el amor Princesita de mi vida Princesita de mi vida Eres toda mi ilusión Ay que feliz yo me siento Porque ha llegado el amor Princesita de mi vida Eres toda mi ilusión Princesita no puedo, no me puedo contener Llegó el amor a tu vida y llego por primera vez Princesita no puedo, no me paro con tenes Ya tengo ganas de amarte y de besarte otra vez Remalo suavecito y que no sé, no, no, que no sé Remalo suavecito y que no sé, no, que no sé